Actual asistente de desarrollo externo de SCORP y FMCA Perú. Actual vicepresidenta de asuntos internos de la Asociación Peruana de Estudiantes de Medicina de la Universidad Científica del Sur. Es PASASISTANT de web y de tecnología en FMCA Perú. PASLORP de SIEM UCSUR. Es miembro del proyecto también de SINFINGING de la Universidad Científica del Sur. También pertenece al staff de la clínica de simulación de la misma universidad. Tiene un certificado en primeras universidades en el SIPA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y un certificado en suturas de primer nivel de atención en ICIMEDIC. También es estudiante de quinto año de carrera en la Universidad Científica del Sur. Así que le doy pase a ello para que pueda presentarse con ustedes para poder iniciar el día de hoy nuestra sesión. ¿Karen? Muchas gracias por el pase Rosa. Buenas tardes con todos chicos. Bueno, ya Rosa me presentó. Mencionarles antes de empezar, tal vez, bueno, al costado de mi casa están haciendo reparaciones. Por eso es de que tal vez en algún punto no me llegaran a escuchar de forma clara. Pues normal, yo lo puedo repetir. Y cualquier cosa que sea como que un poco más dinámico. Y estamos interactuando dentro del Zoom, ¿no? Dentro del chat de Zoom. Bueno, entonces, nada, creo que igualmente ya voy a compartir la pantalla. No sé que me podrían, por favor, permitir. Pueden empezar con la ponencia. Sí, ya está. Listo, me mencionan si es que lo pueden ver. Uy, se ha... A ver, voy a volver a compartir porque se ha puesto... Se ha traspapelado muy feo. A ver un momento, chicos. Ok, no sé si es que ahí lo pueden observar mejor. Sí, ya se puede observar mejor. Listo. Entonces, bueno, chicos, buenas tardes con todos. Mi nombre, bueno, ya lo menciono, es Rosa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ética. Que, bueno, es el tema principal y sobre todo enfocado a lo que sería el comité de SCORP, ¿no? No sé si es que me escuchan bien. Entonces, bueno, principalmente vamos a desglosar, ¿no? Primero, bueno, estos son los temas que voy a abordar el día de hoy para hacer una breve introducción a lo que ustedes están trabajando en todo este curso de investigación. Y, bueno, una pregunta para el auditorio principalmente era acerca de qué es lo que conocen, ¿no? Como ética, ¿no? Que para ustedes significa la ética y, bueno, más adelante también vamos a ir desglosando otros términos. Así que, chicos, si es que tienen algún conocimiento neto, recuerden que no hay respuesta mala ni tonta, por decirlo así, para que ustedes puedan participar y también, pues, todos empaparnos más del tema. ¿Alguno sabe qué es la ética? Claro, es diferente la moral. Gracias, Francis. ¿Quién más tiene algún aporte, chicos? Hacer lo correcto, claro. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Francis. Y, bueno, eso es verdadero, ¿no? En parte de lo que nosotros vamos a hablar, pues, de por sí, la ética vamos a abordarla. También hay un comentario más. Gracias, Lady. La práctica de las normas. Y, bueno, vamos a empezar definiéndolo. Creo que también a partir de ello todo va a ser desglosado, ¿no? Principalmente ética, pues, viene del griego etos, que significa el carácter, entendiendo también de forma, del modo, de ser personalidad, pues, que también va a querer tanto fuerzas de actos, costumbres, va a englobar hábitos y virtudes. Aparte, desde un punto de vista, pues, etimológicamente hablando, a partir de la raíz, pues, no hay dentro de ello. Para eso también tenemos que ver, justo como mencionó Francis, la diferencia entre ética y moral, porque también vamos a desglosar en las siguientes PPT. Porque a partir de ello, pues, vamos a reconocer una realidad moral y una disciplina ética. Entonces, a partir de lo que se estudia ello, vamos a denotar un significado como tal específico para poder ver qué es lo que abarca, ¿no? Y, bueno, acá, justamente acá, también es una breve frase, ¿no? Que es básicamente la ciencia o disciplina que va a estudiar las leyes o normas que se deben conformar, pues, para la actividad y comportamiento humano de lo que es como tal, ¿no? Enlazando más y resaltando, pues, lo que sería el tema de las costumbres, comportamiento humano. Y, este, bueno, justamente a partir de ello, también tenemos que ver, este, que, bueno, ya lo mencionó Francis, ya lo mencioné un poco más. No es lo mismo la ética y la moral, porque, este, como hemos definido la parte de la ética, ¿no? La disciplina define las leyes, define también parte de las normas en el cual, pues, el ser humano debe, este, comportarse, ¿no? Tener una actividad, tener el comportamiento humano para que sea, pues, realmente más humano, ¿no? De lo que se define a partir de ello. Y vamos a ver de que la moral, pues, va a sentir, va a ser el sentido, ¿no? De la costumbre y el modo de ser, pues, a ello. Y también viene, este, del latín mos y moris, que también significa, pues, costumbre y hace referencia a los usos. Entonces, a partir de ello podemos calificar que la moral va a ser un comportamiento humano, que va a tener un sentido preciso y también puede ser con frecuencia falseado, ¿no? Que puede decir, este, se le va a confundir tal vez con una sola costumbre, ya sea a nivel, este, sociológico o de la forma legal o también, este, de acuerdo a las leyes, ¿no? A nivel jurídico que también lo vamos a abordar. Y, este, bueno, de por sí ética y moral, pues, van más allá de esos dos, este, niveles previos. Y por eso es de que podemos también hacer la misma diferenciación, ¿no? Dentro de ello. Y, pues, catalogando lo que mencionaba acerca de los niveles, pues, tenemos un nivel sociológico, que es, básicamente, la moral de la misma sociedad va a tener como una manifestación, ya sea, pues, por costumbres sociales, a lo que nosotros también, este, ya estamos relacionados. Aparte, este conjunto de costumbres va a tener, este, o va a ser apelado también por un grupo que van a constituir la parte de, de etos, ¿no? En la, eh, de lo que viene la misma palabra de ética de esa comunidad humana. Aparte, estas costumbres pueden ser variables porque, de acuerdo también, parte de los tiempos, parte, este, de las mismas costumbres del pueblo y todo ello, ¿no? Este, va a deslindar el comportamiento, pues, ¿no? A que nosotros estamos más acostumbrados, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tal vez, este, vive dentro de la ciudad a una persona que, pues, vive de forma externa y tiene otro, otro régimen, otras pautas, otras costumbres que deben seguir, ¿no? Sobre todo ello. Y, este, bueno, justamente a partir de eso también deslindamos el nivel jurídico, que el nivel jurídico, pues, básicamente también son ciertas costumbres que también van a ser necesarias para dentro de la, eh, convivencia en la sociedad como tal, ¿no? Que va a imponer tanto la fuerza, eh, como parte de la ley, este, eh, es ilegal, ¿no? Eh, justamente por eso tiene el contenido jurídico, es ilegal quebrantar la ley, es también perjudicial, ¿no? Para la forma, eh, en que la sociedad prohíbe cierto tipo de comportamientos. Y, este, bueno, el que sean morales o no va a depender, eh, del nivel que exista, eh, o si no, que también no tenga, pues, como tal, eh, relación a una ley. Y, este, también tenemos que, bueno, es muy claro también darse el caso de que la misma ley puede permitir, eh, o va a prohibir que sea inmoral. Eh, también acá desglosamos que el comité, el comité, el comité, o sea, el cometido de parte de la ética es, eh, hacer la reflexión justa, eh, juzgar también la moralidad, eh, también tener, este, eh, los principios de la ley, ¿no? Relacionadas a ello. Y esto se aplica en la forma, eh, cotidiana, tal vez en las leyes de aduanas, en la parte, este, de las, en las reglas del tránsito, eh, y muchas leyes, eh, que también, inclusive, estando en el contexto de Perú, pues, abarca la constitución política, y etcétera. Entonces, eh, la legalidad de este mismo acto no siempre va a ser, eh, relacionado a lo moral. También ahí tenemos que tener un punto claro. Y, eh, bueno, a nivel ético, como ya, pues, nos deslindamos un poco, es, eh, el juicio, eh, saber reconocer qué es bueno o no, ¿no? Eh, básicamente, lo conveniente a la, a una realidad social, tal vez, este, parte de la costumbre, una ley que, eh, de por sí, puede ser dictaminada para que sea, pues, humanizadora, ¿no? Y, aparte, pues, toda sociedad, eh, y todo comportamiento humano, pues, pueden ser juzgados a partir de este grado creciente, y, eh, también puede ser de forma contraria, ¿no? De, de creciente en el proceso de lo que sería toda esta parte de la humanización. Y, eh, bueno, toda sociedad, todo comportamiento humano, van a ser, este, juzgados por el mismo, como, y también cumpliendo la misma función, objetivo específico de lo que sería la parte ética. Y, este, también tenemos que, bueno, de por sí, acá, engloba, tanto la moral o la ética, así esté bien definido, ¿no? Como parte de una ciencia directiva, en el mismo obrar humano, ¿no? De la persona que es lo que va englobar como tal, en ciertas, este, en ciertas situaciones. Y, este, también vamos a tener que, eh, bueno, la moral, en este punto, también en su totalidad, eh, va a estar compuesto de normas, eh, impuestas, o también de, partes, este, en la exigencia, en la exigencia del pensante, y de forma histórica, en lo que hemos recorrido a través de la ciencia, eh, bueno, de la ciencia y el pasar, este, humano. Y, bueno, esto es un poquito para deslindar acerca de los niveles, acerca de, el origen, acerca de, ¿no? De lo que también compete saber, y diferenciar, tener el concepto claro, acerca de ética y cultural. Entonces, ahora, eh, bueno, justo me pudieron abarcarlo un poco más a lo que es este comité de SCORP, este, que sería, pues, el Standing Committee of Human Rights and Peace, que es, eh, también, pues, parte de los derechos, Comité Permanente de Derechos Humanos, ¿no? Que es unificar en español. Y acá tenemos, se ahorró la imagen. Y acá tenemos, pues, varios tópicos que, por sí, SCORP va de la mano, en conjunto, pues, con la ética médica, o la médica de ethics, que va a englobar, este, los derechos humanos para profesionales médicos, en el término clínico, este, cotidianos, ¿no? Como es, también, acá, ingresa la, perdón. Lo siento, si me que están haciendo, no voy a muy fuerte, costado. Entonces, acá, va a englobar la responsabilidad jurídica de los mismos estudiantes de medicina, porque justamente esto lo hace este entorno, para poder, eh, nosotros, eh, al momento de que salgamos, eh, como tal, como profesionales médicos, pues, saber, más o menos, a qué institución de acudir, y, sobre todo, la responsabilidad jurídica, que nos va a acompañar, y que también podemos ser responsables, ¿no?, de hacer el uso correcto y adecuado, y, pues, eh, por ejemplo, acerca de este primer tópico, ¿no?, que es el medical ethics, eh, ha sido, pues, propuesto, como tal, dentro de la conferencia en Paraguay, sobre todo, los aspectos legales, ¿no?, como vuelvo a repetir, de la práctica médica, para, este, nosotros, como tal, hacerle un seguimiento, ¿no? Esto ha sido en colaboración, inclusive, con especialistas, que también, este, pues, van a englobar documentos legales, leyes de medicina, y, sobre todo, pues, ha sido una conferencia para despejar dudas, encontrar soluciones, y, pues, a todo ello, eh, dentro, justamente, en el siguiente slide, vamos a encontrar, de que SCORP, de por sí, tiene bastantes programas relacionados a ello, y ustedes, dependiendo lo que más les interese, ¿no?, tal vez, este, si es que están, que siguiendo la parte de la tesis, que están siguiendo algún, eh, pronto de investigación, pues, lo van a tener un poco más claro, ¿no?, eh, englobando, pues, este, algún tipo de, de objetivo, ¿no?, como es, este, por ejemplo, cuando hacen experimentos, hacen experimentos de acompañado, tal vez, con un consentimiento informado, y todo ello, entonces, ¿qué parte deslinda la ética, en hacer, este, diferentes tipos, o diferentes actividades, ¿no?, como vuelvo a repetir, proyectos de investigación, 10, 10, lo que ustedes, este, pues, de por sí se aplica, en la, vida cotidiana, y, pues, para lo que ustedes, vayan a aplicarlo, y, eh, bueno, también tenemos, eh, que acá, justamente, por, bueno, se me ha borrado, junto con la imagen que estaba, era el, el rights of patients, eh, doctors and medical students, que, este, también, pues, va a hablar de los derechos humanos, eh, relacionados también a lo que sería, las inequidades en salud, eh, de tanto, este, doctores y, y, básicamente, los estudiantes, ¿no? de medicina, para que, de por sí, se dé una atención centrada en el paciente, se den buenas prácticas médicas, y una relación directa de médico-paciente. Entonces, esto, pues, eh, ha surgido también a partir, eh, de, una conferencia en el cual, pues, daba a demostrar que hay pacientes, eh, que son, pues, vulnerables, ¿no? Por decirlo, el sector, eh, por ejemplo, eh, el factor de que los pacientes, algunos sean ancianos, otros niños, ¿no? en el hospital, y, pues, este, que sean visitados por estudiantes de medicina, para que puedan, eh, de por sí, tener algunas campañas, ¿no? Como esto va relacionado también en Perú, se hace el clown hospital, que, este, bueno, promueve las buenas prácticas de ir a, centros de salud, a ir a hospitales, para poder animar a los pacientitos que, bueno, básicamente esto se enfoca en una población pediátrica, y, pues, a todo ello, eh, pues, esta campaña, como tal, de SCORP, de los Rights of Patients, eh, pues, promueve, ¿no? Este tipo de prácticas, para que también, tanto a partir de ellos, se deslinde, eh, bueno, también la parte, la parte ética, ¿no? Que es el tema principal del día de hoy. Y, este, bueno, por último, tópico, aunque también pueden encontrar, de verdad, en la página, dentro de SCORP y FIMSA, bastantes relacionados a la ética, pero he desglosado los tres más importantes, que es el siguiente, el Ethical Research, and Ethical Financing, que, eh, acá, pues, este, dentro de todo y FIMSA, se utiliza una plataforma, que es la Pharmacritics, que, eh, básicamente, es también una plataforma de liderazgo ciudadano, ¿no? Promovida e iniciada también por estudiantes de medicina, que ha sido, este, bueno, promulgado también en, en España, y, pues, a partir de ello, han hecho, este, todo esta, creciente, ¿no? Que, básicamente, es centrado a, a una influencia de grandes farmacéuticas, ¿no? Eh, parte, tal vez, convenios con universidades, facultades de medicina, hospitales, y todo ello, para que, de por sí, eh, tengan, pues, eh, como que, unas encuestas que se puedan brindar, eh, de parte de estudiantes profesionales, para los diversos campos, ¿no? Que abarca, pues, como tal, estas empresas farmacéuticas, para, para, este, promover ética y transparencia dentro de esta misma industria, y mejorar la población, este, mejorar en la población la salud, ¿no? Como podemos, este, deslindar un poquito, de este tema, pues, eh, básicamente, también cuando hagan ensayos, cuando hagan proyectos de investigación, hay, pues, diferencias, ¿no? De, tal vez, trabajar en algún momento, con un farmacón específico, eh, deslindando, tal vez, más pros y contras, y, pues, para todo ello, Forma Critics, que, como vuelvo a repetir, es la plataforma, que hay FIMSA, hacen referencia a este tema, ¿no? De la investigación ética y financiación, eh, pues, es de uso más, eh, frecuente, ¿no? Para poder hacer este tipo de encuestas, hacer, eh, pues, que, a diferencia, pues, en la realidad en Perú, sea de forma más equitativa, ¿no? El sistema de salud, y tal vez, los mismos, eh, bueno, los mismos que promueven, ¿no? A los visitadores médicos, por ejemplo, este, que no solamente es cierto hospital, o cierta carga, que sean de medicamentos netos, para la, bueno, para ese centro, en específico, pues, no sean los más caros, eh, bueno, tiene que ver ya, otro tema de farmacoeconomía, y todo ello, ¿no? Entonces, para esto sirve este programa, para no deslindarme mucho del tema ética. Y, este, bueno, justamente a la plataforma que les decía, igualmente todos los links, los estoy poniendo en la bibliografía, para que ustedes lo puedan chequear, eh, básicamente, eh, lo que promueve, eh, IFIMSA a nivel general, y, pues, básicamente el comité de SCORE, son los diferentes tópicos, y, eh, dentro de ello, pues, como ustedes saben, tal vez en las actividades que han estado, pues, acudiendo, ¿no? Por parte de SCORE. Tenemos, por ejemplo, el tópico de, de por sí es ética y derechos humanos en salud, pero ustedes lo pueden, o sea, englobar en otros aspectos, ¿no? Que, por ejemplo, acá lo voy a agrandar un poquito más, eh, de lo que estábamos hablando, tal vez, eh, parte de la responsabilidad jurídica en estudiantes de medicina, este, la temática, por ejemplo, de con, eh, concientización, este, sobre discapacidades, y todo lo que de por sí engloba este tópico, ¿no? Que es, eh, muy grande y, a la vez, eh, podemos sacar bastantes actividades dentro de ello. Y, este, si es que les interesa, pues, alguno en relación, ustedes pueden, eh, buscarlo a través, bueno, valga la redundancia, ¿no? De este buscador que, también lo encuentran en la página de, de, de IFINSA. Y, por país, o tal vez por temática, nombre de actividad que ustedes estén más interesados, pueden, eh, checarlo, ¿no? Este, y, eh, si es que en caso, tal vez les interese alguno más, pueden solicitarlo a nivel local, ¿no? Que puedan, eh, realizarse este tipo de ponencias, este tipo de campañas, que también, pues, se, se dan con esta temática. Y, eh, bueno, podríamos replicarlo, ¿no? Ya que, en parte, también hay un proyecto en Perú, pero, en parte, pues, si están interesados en otro, podemos traerlos para, para, para esto, ¿no? Para este país. Y, este, bueno, aparte, eh, esos son los programas, bueno, que hemos visto acerca de SCORP. Y, continuando, pues, también, el enfoque de la ética, pues, lo vamos a ver ahora en parte de investigación. Eh, de por sí, pues, la investigación científica, como tal, es una actividad, eh, reconocida, ¿no? En estos momentos, pues, se habla de que estamos en una sociedad de conocimiento, también, de que merece atención, y que también revela la nueva producción de conocimiento científico, Para lo cual, cada uno, o, de por sí, este, en relación a lo que es, eh, Perú, pues, estamos teniendo un aumento de producción científica, ¿no? En papers, que son en español, y también que algunos lo estamos traduciendo a parte del inglés, ¿no? para también tener un factor o una expansión dentro de, de lo que estemos trabajando en ello. Y, pues, este, básicamente la ética de la investigación, eh, ya no, como tal, se delimita a defender la integridad o bienestar, este, de los sujetos a fin de, eh, protegerles, pues, frente a eventuales malas, malas prácticas, sino que, este, va también pretender, ahora, dentro del régimen 2022, eh, definir como tal, eh, un marco completo de actuación, que significa, eh, no olvidar, este, la difusión, aplicación también de los estándares, de las buenas prácticas científicas, y que no solamente se beneficien, eh, la parte de los sujetos de investigación, sino, pues, que, más que un proyecto, eh, centrarnos en el, en el componente humano, ¿no? Que nosotros debemos también tener, eh, tino, al poder realizar tipos, eh, de actividades, y, más que nada, si es que es muy relevante, ¿no? Para el tema de la investigación como tal, y, este, también poder tener criterios éticos, que también ahora son aplicados, que se deben regir, pues, en una buena investigación, que es tanto la búsqueda de la verdad, honestidad, eh, para tanto la presentación, ¿no? De los resultados que nosotros tengamos, de cierta, de cierta investigación, corresponder también a lo que ha, hemos tenido, ¿no? Obtenido de lo, de nuestro proyecto como tal, en todo el proceso de, de, de ello, y, este, sobre todo, no distorsionar, eh, algunos fenómenos hallados en beneficio personal, o de, inclusive, conflicto de intereses de parte tercera, ¿no? De, de terceros. Que, este, bueno, de por sí, esto va a, ser aclarado, ¿no? Eh, que se está, eh, dando un paso más, ¿no? A lo que sería, pues, tener en cuenta interés personal, eh, de forma grupal, social, y, pues, de acuerdo a la iniciativa que nosotros estemos desarrollando, dentro de este proceso de investigación. Y, este, bueno, eso también es muy importante definirlo, porque, eh, tenemos, pues, parte del riesgo, al que, inclusive, se expone el investigador, ¿no? Cualquier tipo de proyecto social, es, eh, pues, no, inclusive, pues, encontrar, o tal vez llegar al objetivo, ¿no? O la meta que tal vez se han planteado como hipótesis, y por ello, pues, pueden recurrir a malas prácticas, de hecho, pues, la, malas prácticas, ¿no? Que es tal vez, eh, englobar, pues, eh, inclusive plagio, puede ser falsificación de datos, y todo lo que ustedes también, eh, dentro, justamente, viendo el cronograma que me mostró, eh, rosa, este, le van a poder englobar, ¿no? Cada fecha que, inclusive, pues, está con cada temática, ¿no? Entonces, eh, pues, esto también corresponde a tener una conducta responsable de investigación, que para ello también hay un curso, de hecho, pues, ustedes, o ya creo que la mayoría conoce, la conducta responsable de investigación, eh, de Andean Kipu, que esta es propuesta, también, eh, lo pueden, eh, encontrar en la página de Concitec, y en la página, bueno, de por sí, este, los certificados, eh, son gratuitos, son también, este, propuestos por la Universidad Cayetano Heredia, y les va a permitir, pues, eh, para cualquier proyecto que ustedes tengan, eh, por ejemplo, bueno, yo lo asocio más a la tesis, porque ya, pues, estoy como que realizando ese trabajo, ¿no? Ya estando en quinto año, entonces, pues, eso, eh, les va a servir, ¿no? De por sí, para la comunidad científica, porque su trabajo, y aparte, de que tengan este certificado, es importante, ¿no? Para las personas, para los asesores con los que ustedes van a trabajar, para la producción científica, y el objetivo o población que ustedes quieren tener. Entonces, pues, básicamente, son formas, ¿no? De poder, eh, llegar a hacer un crecimiento, ¿no? Eh, dentro de, dentro de esa, de esa temática, ¿no? Que sería, pues, eh, la ética, y desglosando, pues, lo que ustedes pueden obtener a partir de ahí. Y, este, bueno, acá, justamente, les quería hacer un reminder, básicamente, lo que se ve en el curso de CRIQIPU, eh, abarcando, pues, es parte de esa misma, esa misma temática de ética, eh, pues, primero, es, eh, englobar, ¿no? Que se define como parte de una investigación, ¿no? Que ustedes ya saben, es un proceso sistemático, va a incluir este, el desarrollo del estudio y evaluaciones respectivas, inclusive tienen el objetivo como tal, de contribuir al conocimiento, conocimiento científico, ¿no? Aparte, pues, van a desglosar, ¿no? Parte de integridad científica, este, que básicamente, pues, también compone, tanto principios, valores, éticas profesionales, ¿no? Porque de todas maneras, de forma colectiva, ayudan a que los aspectos de los procesos, pues, de investigación van a conducir como tal a una manera honesta y de forma precisa, ¿no? Para llegar de forma clara al objetivo que se quiere dentro de tal vez un proyecto de investigación y todo ello. Y, bueno, de por sí, también van a ver acá dentro de este Kriki Poo, que, pues, para plantear estos principios y responsabilidades dentro de la investigación científica, pues, se dio una conferencia dentro de la declaración de Singapur, que justamente ello promueve, ¿no? La responsabilidad de tener esta ética en investigación como tal. Y, bueno, va a ser la definición, va a, justamente como podemos observar acá, las características, ¿no? Que debe tener una conducta responsable de investigación, que es de por sí la honestidad e imparcialidad en la propuesta, en la realización y también presentación en informes de investigación. También el reconocimiento y divulgación de conflictos de interés, debe tener una precisión y equidad también en la parte de representación, de contribuciones, que eso básicamente se dan en lo que vamos a ir informando, ¿no? Dentro de todo ello en la parte de investigación. Este, también un cumplimiento de las responsabilidades mutuas entre parte de los mentores, aprendices, que se pueda generar inclusive una competencia, pero que sea equitativa, ¿no? En la revisión de pares, la colegialidad, que es básicamente la colaboración, este, entre las interacciones científicas, ¿no? Comunicaciones, intercambio también de recursos, y la protección de las personas que van a participar dentro de estas investigaciones, también teniendo en cuenta un cuidado humanitario en los animales, ¿no? Que van a participar dentro de ello. Y, este, por todo lo que queremos, pues, bueno, pero, bueno, se promueve por este curso, pues, es de que se dé una mala conducta científica, ¿no? Que básicamente son acciones relacionadas, ¿no? Como ya los mencioné, tal vez un poco en la fabricación, falsificación, o plagio, también, o inclusive también eso podemos ver en el planteamiento y desarrollo, tal vez de una parte de una investigación como tal. Y, este, bueno, para ello también lo van a deslindar, inclusive en las siguientes ponencias, que también van a hablar más para tal vez no andar, y, bueno, mencionar las formas generales, para no andar en el tema, que también van a ir desglosando. Entonces, este, pues, básicamente la mala, la mala conducta científica incluye la falsificación, que, pues, ya ustedes más o menos conocen, Dominan, que es la manipulación de los materiales de investigación, equipos o procesos, también que sea la omisión, ¿no? De tal vez de datos o resultados. Dentro de ello, la parte de la fabricación que se va a registrar o presentar, inclusive en cualquier formato, pues, datos ficticios. Y, pues, sobre todo, el plagio, ¿no? Que el plagio también es muy común, es la apropiación de ideas, procesos, resultados, inclusive palabras de otros, sin darle crédito correspondiente, ¿no? Que a partir de ello, pues, se produce todo este, esta repercusión negativa, ¿no? A lo que sería el componente de investigación. Y, este, también, pues, van a ver dentro de ello, pero algunas prácticas cuestionables, ¿no? Lo que sería, de parte del proceso de investigación como tal, que es la mala representación, una inexactitud, y un sesgo. Y, pues, como objetivo principal, y también de lo que desglosa justamente algunas partes que les traje, es, ¿cómo prevenir, ¿no? Este tipo de, ¿cómo prevenir este tipo de mala conducta científica, ¿no? Que es básicamente principal, identificar los factores de riesgo que están asociados, ¿no? A lo que sería, tal vez dentro de una autoinspección, dentro de la investigación que estamos haciendo, o tal vez si es que están trabajando con pares, ¿no? Con autores, que tal vez estén, pues, haciendo algún tipo de fabricación, falsificación, etcétera de la información, pues, ustedes mismos, pues, deslindar, identificar, ¿qué es lo que están haciendo, pues, mal, ¿no? Promover sobre todo el comportamiento ejemplar, que esto es con, básicamente, el CRIP Keeper, y el entrenamiento en la integridad científica, que también es ello. De la misma forma es la promoción de este curso, y el establecimiento y difusión de políticas, que, pues, esto es dentro de lo que ustedes tengan en conocimiento, ¿no? Por ejemplo, justamente acá también en Global 2 en 1, a partir de las instituciones de reglamento, dentro de ello. Por ejemplo, esto va a lo que sería, por ejemplo, las universidades, ¿no? Las mismas universidades. Teniendo en cuenta que ellos tienen un comité de ética, para lo cual, pues, les va a ayudar dentro de proyectos de investigación y tesis, y, pues, van a evitar, inclusive, también con el uso de softwares, con el uso de la misma, bueno, herramientas digitales, ¿no? Que les va a permitir, ahora, en última instancia, que el trabajo no sea plagiado, que el trabajo, pues, tenga la veracidad, inclusive comprobar algunos datos, ¿no? de ciertos resultados con otros estudios, entonces, hay ahora, pues, últimamente todo lo que sería en relación, ¿no? A evitar, ¿no? La apropiación de ideas dentro de ello, y como tal el plagio. Y aparte, pues, que también hay, inclusive, herramientas digitales que les ayudan a citar, para evitar, pues, otro tipo de, de, este, mala práctica, ¿no? O inclusive, tal vez no es como que mala práctica en sí, sino, uno mismo, pues, no se da cuenta dentro de la investigación que es lo que va a realizar, ¿no? Este, o tal vez que el mismo trabajo, el mismo dato está sesgado, entonces, para todo ello, el comité de ética, sus asesores, este, los van a saber guiar, ¿no? Dentro de ello también tenemos mentores, que justamente el mentor, bueno, por categorías, ¿no? Básicamente, no es de forma jerárquica, solamente es por categorías, el mentor va a estar desde el inicio, va a estar al fin, y van a tener una relación más estrecha con él, que en comparación, pues, con un asesor, Entonces, cada universidad tiene un comité de ética, igualmente, no solamente a nivel local, o a lo que ustedes puedan pertenecer, sino también tenemos otro comité, comité de ética, que está ya en las revistas, ¿no? Como por ejemplo, esta es una revista de C-Mail, que pertenece a Felsosem, y pues, este, yo también lo mencioné dentro del curso, de Criquipú, pues, se encarga, ¿no? de tener unos criterios, para que ciertas publicaciones, ciertas investigaciones, puedan ser, como tal, publicadas, o no. Y si es que en caso son plagiadas, pues, esto también lo puede elevar a la Ori, que acá también es una, bueno, esto está ubicado, pues, más que nada en la parte, esto es más a la producción que sale, ¿no? De forma externa al extranjero, para que así ella, pues, esta oficina la regule, y de por sí la investigación queda desestimada, y sobre todo, pues, se tiene en cuenta, Para futuras investigaciones, ¿no? Tal vez el uso de ciertos datos que no favorecen la investigación, etc. Lo que pueda ser encontrado. Y, este, bueno, de por sí hay bastantes, bastantes instituciones, de reglamento, entonces, ustedes como que pueden, eh, averiguar, ¿no? Inclusive la misma casa de estudios, aparte de la, de tener un comité de ética, tiene una institución con la cual trabaja de forma, pues, más estrecha, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Universidad Científica del Sur, eh, trabaja con Science Direct, eh, también trabaja con, este, la revista de, de Nature, y, eh, bueno, justamente para hacer algunos tipos de, eh, publicación científica. Primero, pues, antes de, inclusive, tal vez si tienen convenio de realizar la misma publicación por ahí, les da el financiamiento, pero previamente, pues, que también hayan pasado con su mismo editor, ¿no? También tienen un comité editorial, y otro que sería, pues, parte de ética. Entonces, a todo ello, se las junta el archivo, y como tal, lo van a desglosar, eh, de forma, pues, más, eh, más general, y, y específica dentro del comité de ética, y todo ello. Entonces, eh, bueno, como les, como vi en su cronograma, ¿no? Que también, eh, van a abarcar más cosas, a lo que sería, este primer tema de qué es la ética, pues, lo quise hacer de esta forma, tal vez un poco más resumida, para que ustedes también puedan llevarse los conceptos más claros, y sobre todo, pues, no olvidar, y aplicándolo tal vez un poco en, en los criterios de este mismo curso, que la ética, pues, siempre, eh, va de la mano, En, eh, tener, pues, la, la honestidad, ¿no? Tener, eh, los recursos necesarios para no, eh, duplicar, falsificar, etc., la, la información que nosotros queremos, eh, realizar o aplicar, o también poner inclusión en algún proyecto de investigación, y sobre todo, pues, tener en cuenta que no solamente se rige dentro de investigación, sino que ya hemos visto aspectos jurídicos, sociales, y, este, también el otro aspecto que sería, eh, de, ok, el aspecto jurídico, y también ético, que justamente faltaba, muy lejos. Y bueno, este, eso es lo que les quería comentar, es que quería también, este, que ustedes puedan llevarse, ¿no? Al menos este cachito de, de investigación, de, de ponencia para acerca de la ética de investigación, y, este, bueno, como me pidieron enfocarlo un poquito a lo que sería SCURP, pues, básicamente lo que, eh, quería animarlos, aparte, si es que ustedes están interesados también en hacer, eh, pues, también entrenamiento en ética, porque de hecho, pues, SCURP está haciendo un campamento que es presencial, eh, el cual va a ser del 19 al 21 de agosto, de hecho, el deadline es hoy, para, si es, para lo que deseen este postular, pues, eh, acá se van a hacer los entrenamientos, eh, tal vez ustedes tienen conocimiento, los tiene el shorty del 1 al 7, si no me equivoco, y, este, también hay tópicos, hay temáticas que ustedes van a relacionarlo de lo que sería, pues, parte de la ética, y, este, sobre todo, pues, compartir, eh, a nivel nacional, ¿no? De lo que sería este grato momento, va a ser en el Colegio Médico de ICA, de hecho, va a ser en ICA, y los que estén interesados, también normal, eh, me pueden, inclusive, le voy a apuntar el link a Rosa, si es que en caso estén, eh, interesados, entonces, este, nada, si desean ahondar más acerca de ello, inclusive, pueden, pues, postular, y, y con mucho gusto nos estamos encontrando en la, en la ciudad de ICA, Que va a ser presencial. Y, bueno, eso sería toda mi parte, acá les adjunto, chicos, la bibliografía, eh, no sé si es que tienen alguna pregunta antes de ello, para poder, este, ayudarlos, tal vez, eh, y dentro de ello, pues, también, si es que necesitan algún, algún texto más, alguna info más, no, que, eh, lo requieran. Tal vez, si es que van escribiendo sus preguntas, acá están los links, eh, que, pues, eh, me he basado, no, eh, básicamente, como es enfocado a lo que sería el comité de SCARP, están los links de IFIMSA, están los links, eh, inclusive también de los cursos, ¿no? Del certificado que es, eh, de conducta responsable en investigación, que, eh, uno es por parte de CONCITEC, y otro es por parte de la Universidad Peruana Cayetanería, y, este, bueno, acá está, eh, bueno, mi número de contacto, y, pues, si quieren, también es, si puse la red social que sería Instagram, que es lo que también manejo, entonces, cualquier duda, consulta, tal vez, sean como un poco más ponencias al respecto, yo muy gustosa de poder ayudarlos en, en todo, chicos. Y, bueno, eso sería todo respecto a, a esta ponencia. Muchísimas gracias Karen, muy enriquecedora tu ponencia el día de hoy, para, de esta forma, dar inicio a nosotros a nuestro curso. Ah, antes de pasarles el post-test, eh, chicos, me gustaría que prendieran su cámara, para tomarnos una foto con Karen, eh, ya para, eh, pasarles el post-test y, e irnos retirando de la sala. A ver, por favor, si pudieran prender sus cámaras. Gracias. 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 Gracias.